Sexy Vamos a iniciar la cumbia en mi nuevo tema, es el reloj Se llama la cumbia de Ramón Rojo Ramón Rojo Dice el colaborador Dice el colaborador Iniciamos Nacimos para morir, nacimos para atacar No es lo que tenemos bonito, mañana Seremos a todos los hombres Vamos a hablarlo acá, hasta la eternidad Ahí está para el rojo Este chino Para el cerco Para que Este chiquete Este choni Para ver el bebé Para la ardilla Para la ardilla Para el bebé Para el bebé Para el bebé Y todas las trazas en la caja Y pequeñe a te Y un portuoro Rando a la caja De corazón Los diez frijoles Se llama la cumbia de Ramón Rojo ¡Vamos! Ahí está para la publicidad Es la chiqueteca Es la chiqueteca Al brazo de mayores Dicen su favor Hoy Hoy Oscar Y mamá Chiqueteca 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 Ah Los Nora Software No pate Chiqueteca 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 Colleta Philippe arden Chiqueteca Chiqueteca Oh Chiqueteca ¡Suscríbete! 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 La Cerquín, acaban de llegar Ahí está para el huicho Este nivel, el Anobis Este porquín, el central del santo Este final de Árvico Tres, estos dos tres Este charri Hoy estamos representantes Así decíamos Hoy en la fuerza de febrero Apocalipsa ahora Dicé Ahí está para la presencia Departe de todos Que la quiero un chingo Por las calles no quieren ser Ahí está para el charli Y todos carnalitos Ahí está para la presencia Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos Y es que se va Hasta Hasta Me hizo Me tocó Ahí está para sacar Y ya se muestra Y ya se muestra